¡Buenos días, chipirones y chipironas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo van esos estudios, esos entrenamientos? Volvemos a los vídeos de oposiciones. Y nada, sois muchos los que me habéis dicho por privado, bueno, ¿por qué no vuelves otra vez? Y nos dices motivaciones, estudios... Bien, la verdad es que tenía ya preparado casi casi listo el siguiente vídeo en relación a la Constitución. Como bien sabéis, estuvimos viendo el tema del título preliminar y el título primero de la Constitución, de los derechos y deberes fundamentales. Y cierto es que ya tengo aquí preparado el guioncito, el esquema que siempre me hago, sobre el título 2 de la corona y el título 3 de las Cortes Generales. Pero, eres mucho los que me estabais diciendo que hablaras sobre la motivación, sobre ideas de, bueno, ya que me gusta tanto hablar, que yo no sé si es cierto eso o no. De oposiciones y tal, pues nada, vamos a comenzar. Ah, por cierto, tengo un estreno y el estreno es... ¡Adentro cabecera! ¡Adentro cabecera! ¡Adentro cabecera! ¡Suscríbete al canal! Este vídeo, por cierto, por cierto, otro día haré un vídeo sobre esta nueva cámara, pero hago un paréntesis para hablar de ella. Estamos estudiando la Lumix DX800, pepinake en donde los haya. Si queréis, decírmelo y habrá vídeos sobre esta cámara. Pues bien, el vídeo del canal de hoy quería hablar sobre motivación en el tema de las oposiciones. Yo soy un opositor más, como todos ustedes, bien pueda ser de la policía, de la Guardia Civil, del Estado, lo que sea, la temática que sea. Pero al fin y al cabo, todo son oposiciones. Las oposiciones no son un tema fácil. No es un tema fácil y debemos de asumirlo como tal. Quien me conoce, bueno, ya me presenté a dos oposiciones de magisterio y ahora me estoy dedicando a lo que realmente creo que es mi verdadera vocación, que es opositar a la policía. No por ello, no por ello quiere decir que no sufra al estudiar, no sufra al plantearme día a día una temática para estudiar. Y sobre todo, bueno, hay momentos de bajón, hay momentos donde te planteas, dices, hostia, hace un año empecé a estudiar. Y bueno, por suerte y desgracia, no hay casi convocatorias. La verdad, la policía local, ya sabéis, muchos me preguntáis, joder, ¿cuándo tienen la próxima convocatoria, tío? Estudian y no hacen nada. La policía local es muy diferente a la policía nacional de la Guardia Civil. Como bien, sabéis, depende del ayuntamiento. Si en el ayuntamiento no tienen dinero, no sacan plazas. Las plazas que sacan son muy limitadas. Parece ser que en 2018 la cosa va a mejorar. Pero bueno, como no lo sabemos, pues toca empinar los codos y a estudiar. Bien, no me enrollo más, que hablo más que cantiflaser. Motivación. Yo este vídeo lo he dividido en una serie de tips y lo he denominado 8 tips de la motivación. Aparte de los tips, yo siempre tengo una serie de cosas cuando tengo un rato de descanso, que es, bueno, pues la lectura. A mí siempre me gusta leer. ¿Y qué leo? Bueno, no voy a hacer publicidad porque la verdad es que para eso hay otros medios. Pero cierto es que yo me gusta recomendar este tipo de libros. Los escribe Espíritu González. Lo podéis seguir en Instagram, en YouTube. En relación a la oposición y sobre todo para el tema de la policía, vienen bastante bien. Entonces, los que me preguntáis por motivación, os recomiendo lectura. Os recomiendo música. ¿Qué música? Bueno, pues cada cual sabrá su música, ¿no? Yo depende del momento. Por ejemplo, cuando salgo a correr o tengo un triatlón o tengo una carrera, me gusta más a lo mejor el tema del heavy, el rock, ¿no? Porque te anima más. Música un poquito más movidita. Y a la hora de estudiar, pues, o después de estudiar, descansar, ¿no? A lo mejor algo de música clásica siempre viene bastante bien. Vosotros me preguntáis y yo respondo. La verdad es que la música clásica a mí me viene muy bien. ¿El tema de estudiar con música o no estudiar con música? Bueno, siempre he tenido esa discusión. Yo, profesor de música, creo que lo mejor es estudiar con música. Pero no cualquier música. Aquella que es relajante. Además, en YouTube, si queréis, os dejo también aquí abajo una serie de links. Hay música para estudiar. Música relajante durante dos, tres horas. Y tenéis música para aburriros. Y es una música que, la verdad, no es independiente de ella. Mi opinión. Si estudiáis en música en casa, pues, la verdad es que siempre os podéis entretener con cualquier otro sonido del exterior, de perros, de vecinos, etc. Planificación. En planificación y en frases es a lo que voy a enfocar este vídeo. Yo tengo una serie de libritos. Me gusta mucho escribir, en mis datos libres. Y este libro en concreto, lo estoy teniendo con frases que veo por Instagram, por Internet, ¿vale? Y vi una serie de escaleras, aquí os veis, no sé si cómo se puede ver, ¿vale? Donde, la verdad es que siempre me gusta traer de vez en cuando. Y donde he enfocado esta pizarra, que no sé si se ve muy bien por culpa del sol. Pero que no os preocupéis, porque conforme vaya hablando, voy a ir poniendo a la altura para tuya hablando. Y comenzamos los ocho tips con lo siguiente. El primer paso es la decisión. Decisión a tomar ese camino. Ese camino no es fácil, tiene muchas trabas. Pues, por eso, hay que dar el primer pie. Y el primer pie, el primer paso, no es solamente apuntarse a la academia. Es llegar a casa, con tus dos archivadores que te dan la academia, y decir, joder, ahora trágate de esto. Pero ya has dado el primer paso. Hay gente que no se arregne. Es como hacer una maratón o una carrera. Joder, yo tengo ahora, ya haré un vídeo de esto, ¿eh? Bastante interesante. Un septiembre movidito, un otoño bastante movidito en tema de carreras. Me da miedo hacer las carreras que tengo. Pero hay gente que se queda en el sofá, pues está igual. Decisión a ponerse a estudiar, a opositar. No es fácil, pero merece la pena. El siguiente paso es el esfuerzo. Requiere mucho esfuerzo el ponerse a estudiar muchas horas, muchos sacrificios, muchas peleas contigo mismo y con los demás. Pero ese esfuerzo, a la hora de la verdad, se va a ver recompensado. El siguiente esfuerzo. Fe en ti. Si no te has fe en ti, ¿en quién vas a ganar? Invócate a quien quieras. Tanto si eres religioso, como si no lo eres, como si eres ateo, gnóstico, lo que sea, pero te enfe en ti. Y cree en tus posibilidades. Y si tu vecino ha podido, si tu amigo ha podido, tú puedes. Perseverancia. Hay que ser perseverante, que es ser constante. No vale venir a tacón, tanto físicamente como mentalmente. Y luego, no hacemos nada. No, perseverancia. Haces poquito, pero lo haces. Y si te has estudiado un par de artículos de la Constitución un día, y has tardado todo el día para estudiarte ese artículo, ese título, eso ya no tenías allá. Parece poco, pero ya lo has hecho. Test, resúmenes, esquemas, pero hazlo. Hazlo. Y lo digo a vosotros si me lo digo a mí mismo, ¿eh? Apoyo. Solo no se puede. Por lo tanto, necesitamos el apoyo de nuestros familiares, de nuestros amigos, de un libro de lectura que nos guste, de una película, no sé, no sé, no sé. Cada cual tendrá sus historias, pero el apoyo es vital. Disciplina. Esto vendría algo en relación a perseverancia. Hay que ser disciplinados. Tener un plan. Hay que planear las cosas. Por lo tanto, quien es disciplinado, quien tiene unas metas a alcanzar por escrito, con unos objetivos claros y alcanzables, no me vale decir, esta semana me he estudiado el código penal entero, porque no, esta semana me estudio los temas, los artículos, perdón, en relación al código de circulación, la otra semana me estudio los artículos en relación al homicidio, los otros días me estudio los artículos en relación al robo, el hurto, pero siempre, un poquito, todos los días, y de esa manera, al final, te sonará. Capacidad de reacción. Me encanta esta frase. Esta frase no venía en esta escalera que yo encontré por internet, pero la verdad es que la he añadido yo. Capacidad de reacción. Todas las oposiciones, vas a fracasar. Vas a fracasar porque ese día no es el tuyo. Porque no se has alcanzado, o no se nos han pasado todas las pruebas físicas, o no has pasado el psicotécnico, o lo que sea. Tu amigo lo ha conseguido, vas por Facebook, o por internet que han conseguido, trasplaza otra gente, y te rindas. No. Hay que tener capacidad de reacción, de aprender, de decir dónde me he equivocado, en estas pruebas físicas, en esta historia, seguir haciendo. Que vas a clase y ves que tus compañeros saben más que tú. Bien por ellos, pero tú a mejorar, a aprender. Siempre hay capacidad de reacción. Y por último, el éxito. Claro. Hemos pasado una serie de escaleras para llegar al éxito. Así es que, familia, me enrollo más que cantinflas hablando. Lo dicho, espero que este vídeo no me haya extendido mucho, pero os haya dado una serie de tips, de ideas, para motivar, que eso es lo que me habéis estado preguntando. Próximamente, no sé si en esta semana, me va a dar tiempo, voy a hacer el vídeo sobre la Constitución, ¿vale? Sobre los artículos, perdón, sobre los artículos, segundo y tercero, ¿vale? Nada, yo lo he dicho. Os dejo porque tengo que seguir en faena y todo esto no se estudia por amor al arte. Así que, os dejo vosotros a estudiar, yo a estudiar y nos vemos próximamente. Muchas gracias y por favor, si os ha gustado, dadle a like, si no os ha gustado, dadle al slide o no, o me escribís, lo que queráis, suscribiros al canal, que entre todos lo vamos a hacer. Y por cierto, muchísimas gracias, ya hemos pasado los 100 suscriptores, para mí es un éxito, de verdad, que estéis ahí sobrepostando mis vídeos y mis chatas. Familia, lo he dicho, al toro y vamos a por todas. Gracias.